Buenas. Buenas tardes a todas y a todos. Como todos saben, el evento se organiza en dos grandes sub-eventos, el encuentro propiamente dicho y el congreso. En lo que respecta al congreso, se han previsto una serie de actividades que están señaladas en esta diapositiva, que son las ponencias y los workshops, que son las dos actividades participativas, digamos, donde todos podemos hacer propuestas, a lo que se suman las charlas magistrales y los conversatorios, que los vamos a ir explicando uno por uno para poder aclarar todas las dudas que tengan. En lo que se refiere a las ponencias, digamos, la organización de este evento intenta, con las ponencias, los workshops, las conferencias, los conversatorios, crear o conformar espacios de discusión e intercambio de ideas en distintas escalas y enfoques, buscando abordar el tema central de la relación universidad-sociedad en Latinoamérica, en relación con algunos sub-ejes que van a orientar las ponencias y que la intención en ese sentido es plantear estos cinco sub-ejes temáticos que permitan visibilizar las distintas escalas y abordajes disciplinares. O sea, poder incluir a todos nuestros trabajos de investigación, digamos, de lo que cada uno de nosotros está desarrollando, que puedan insertarse en el gran tema general a través de ubicarnos en estos distintos sub-ejes temáticos. El primer eje temáticos está referido a arquitectura, teoría y proyecto para el desarrollo social, el segundo, ordenamiento y planificación para la integración urbana, el tercero, historia, conservación y reconservación social del patrimonio, el cuarto, tecnologías alternativas y sustentabilidad ecoambiental, y el quinto, políticas de inclusión de género y de promoción recíproca. En ese sentido, las propuestas, la que sigue, deberán relacionarse con el marco general del evento y encuadrarse en uno de los ejes temáticos específicos. El envío de las ponencias se realiza en dos etapas. Una primera instancia, que es el envío de las propuestas de resúmenes, y posteriormente, una vez aceptados esos resúmenes, el envío de los artículos completos. Sin duda, las ponencias, como en todos los eventos de este tipo, tienen que ser inéditas, y su selección la va a realizar un comité científico internacional en base al análisis de esos resúmenes. Ese comité está conformado, digamos, directamente desde la Secretaría de Arquisur, integrado por, como un comité de pares, de las distintas unidades académicas que conforman Arquisur. En ese sentido, es interesante que tengamos en cuenta que la evaluación va a estar centrada en los resúmenes. Y que los principales criterios de evaluación que están planteados para este comité evaluador es, están dirigidos a observar la pertinencia temática, o sea, la coherencia entre el tema propuesto y el tema general del evento, y fundamentalmente del eje temático, los contenidos, digamos, la claridad en la definición de los objetivos, la metodología y los resultados logrados o esperados, la forma, los aspectos de forma, digamos, que responda a las pautas de forma solicitadas que están en esta primera convocatoria explicitada, fundamentalmente a lo que refiere a los resúmenes, después se va a enviar un anexo donde está más claramente definido cuáles son las normas para la presentación de la ponencia, y sin duda la relevancia que la propuesta constituya un aporte innovador al conocimiento disciplinario. Los autores que tengan su propuesta aprobada en esa primera etapa, o sea, que ya tengan los resúmenes aprobados, tendrán sus artículos completos cuando los envíen, obviamente, publicados en las actas del evento, que tendrá ISVN y todo lo que deba tener para poder acreditarse, mientras cumplan, sin duda, los plazos establecidos por el cronograma y las normas de presentación. Un calendario, digamos, general de cómo serían las etapas en lo que refiere a la presentación de resúmenes y ponencias, en junio salió esta primera circular, que es la primera convocatoria, para empezar a orientar cómo encarar el tema. Entre el 10 y el 18 de julio, que ya va a estar en funcionamiento la plataforma que se está desarrollando en forma específica para el evento, para encuentro y congreso, se van a poder enviar las propuestas de resúmenes. Hasta el 2 de agosto se va a notificar, a través de la plataforma también y por vía mail, la aprobación de los resúmenes que puede ser aprobado, aprobado con observaciones o rechazado. Posteriormente, hasta el 10 de septiembre, septiembre, unos días antes del evento, se les enviará el link para poder participar exponiendo las ponencias que van a tener entre 10 y 15 minutos de exposición con Power o con pequeños videos, como ustedes prefieran realizarlo, y que van a ser, obviamente, virtuales en salas simultáneas en la plataforma, la que sigue. En esta ocasión, digamos, en este congreso, se ha propuesto un nuevo formato que, de alguna manera, quizás podría reemplazar los talleres de ideas, o que no se van a realizar porque en forma virtual es muy difícil, es esta opción de proponer workshop. La idea es que equipos de docentes, dos o más docentes, puedan hacer propuestas de armar en el marco general del evento, y en tres ejes temáticos que están definidos y muy claramente desarrollados en la primera convocatoria, que son la informalidad, lo colectivo, la vida virtual, todos temas que se han considerado que se han visibilizado más, de alguna manera revelado, acelerado, agravado, aspectos que han afectado a la vida de la sociedad latinoamericana en esta pandemia, y que sin duda va a afectarla en la pospandemia, que son esos tres temas, esos tres ejes, la informalidad, lo colectivo y la vida virtual, y sobre esos tres ejes, las propuestas tendrán que tener definidos, digamos, objetivos, metodologías de trabajo y los resultados que se esperan lograr. Esas propuestas también serán evaluadas por un comité científico que va a seleccionar nueve, nueve de esos workshops. Una vez que esos workshops estén seleccionados, se van a subir a la plataforma las ofertas de esos nueve workshops, y los estudiantes, o aquellos que quieran participar, podrán inscribirse en esos workshops, que se van a desarrollar durante los cuatro días del evento, mañana y tarde, ya se van a organizar, uno de los equipos organizará cómo es su mecánica de trabajo en función a la metodología, ya sea de temas teóricos o temas vinculados a la práctica, y van a tener, finalmente, el último día, un plenario general donde se van a poder representar los resultados logrados en esos cuatro días de trabajo. En un calendario general, en junio, bueno, salió esta primera circular donde están todas las especificaciones de cómo se presentarían esos workshops. Entre el 10 y el 18 de julio se presentarían las propuestas de workshops, hasta el 2 de agosto se notificaría cuáles han sido seleccionados, y durante septiembre habría un espacio para ir coordinando con los coordinadores de cada uno cómo serían las modalidades, en realidad van a ser a través de salas virtuales, obviamente, y en octubre el registro de la realización de los workshops y la realización de un documento final que será expuesto ese último día. Una cosa que queríamos aclararle es que en la convocatoria hubo un error, algo que evidentemente se arrastró de alguna propuesta original, y que dice que las propuestas tienen que ser anónimas, y posteriormente dice que las propuestas tienen que ir acompañadas de un currículum de los docentes o de los profesionales que lo propongan. En realidad no es anónima, o sea, es una propuesta donde las personas que las proponen aparecen y plantean su currículum. Bueno, en general estos serían estos dos grandes paquetes de actividades, y ahora seguiríamos con la diapositiva que sigue referida a... Ahí me toca a mí. Buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas, gracias por estar presente. Bueno, a mí me toca la parte más linda casi, me toca avisarle, y ya tienen ustedes en la diapositiva quienes van a ser los protagonistas de las charlas magistrales. Como dijo Juan Ramazzotti en la introducción, evidentemente este congreso y este encuentro, o este congreso fundamentalmente tiene una fuerte presencia latinoamericana, por eso la apertura va a estar a cargo de Boaventura de Sosa Santos, al cual ya prácticamente la academia lo conoce plenamente, de Raquel Roklnik, arquitecto urbanista de Brasil, y de nuestra querida Ana María Falú, que también nos acompaña en este caso. Como en la cuarta charla, lo que está previsto es un conferencista sorpresa, porque nos está costando bastante conseguir, porque la mayoría de los que invitamos están siendo agendados ya en otros eventos, y no han podido participar todavía, pero por eso va a ser una interesante sorpresa esa cuarta charla. Y la quinta charla va a estar a cargo del arquitecto Alfredo Jaar, un arquitecto chileno, que tiene un planteo más que nada vinculado al lado estético y artístico de la arquitectura, en contraposición un poco con los planteos de los tres primeros protagonistas de la charla que teníamos. La próxima, Soledad. También tenemos en el Congreso los conversatorios. Los conversatorios están planteados en tres temas fundamentales, universidad y sociedad, donde lo que buscamos es discutir dentro del contexto este que plantea, y lo que plantea la justificación del tema del Congreso, nuevos espacios del desarrollo recíproco y coparticipación. Nuestras realidades regionales reclaman una presencia más comprometida de las escuelas y de las facultades de arquitectura. Paralelamente, ellas necesitan repensarse de la cota misma de nuestras realidades regionales, desenclaustrar el pensamiento. Acá, la tarea, por lo menos, que me encargó a mí la gestión, que es la extensión, está presente fuertemente en este tema. El otro tema, justicia ambiental, gobernanza y territorio. ¿Cómo se puede regular la relación entre el ser humano y el medio ambiente? El derecho a un medio ambiente, definición de bien común, el bien público, las cosmovisiones, la plurinacionalidad, gobernanza entendida desde las cosmovisiones, desigualdades socioeconómicas marcadas por un nivel de segregación urbana sin precedentes? Y el último tópico, arquitectura y nuevas formas de relación. La ciudad contemporánea hoy, marcada por un nivel de desigualdad y segregación urbana sin precedentes y una pandemia que nos ha obligado a distanciarnos y a utilizar de una forma nuestras viviendas, infraestructuras, equipamientos y espacios públicos que nos obligan a pensar cuál es la arquitectura de este tiempo, los nuevos paradigmas para el uso del espacio construido. Estos conversatorios van a ser absolutamente gratuitos en cuanto a la participación, salvo que el asistente quiera tener un certificado, no es verdad, de su participación. La otra diapositiva, por favor. Como decía recién, todos los interesados en participar deben inscribirse a través del formulario electrónico que va a estar vinculado en la página de Arquisur o va a haber un link en la página institucional de Arquisur, que es arquisur.org y que nos derivará a la plataforma del Congreso y allí se pueden inscribir. Para realizar la inscripción se debe efectuar el pago de la tarifa correspondiente según la categoría que se plantee en esta circunstancia. Asistente de Arquisur, el equivalente a 15 dólares estadounidense, el estudiante asistente 5 dólares, asistente no Arquisur 30 dólares y asistente estudiante no Arquisur 15 dólares. En cuanto a los expositores, el expositor estudiante 15 dólares, el expositor del Arquisur 40 dólares, ya sea que participe en una ponencia o en los cursos. El expositor de Arquisur 50 dólares. La próxima, por favor. El cronograma básico del Congreso es este que ustedes tienen en la diapositiva. Daríamos comienzo el día lunes 4 de octubre entre las 10 a 11 y 30 con el acto inaugural. De 11 y 30 a 13 va a ser la conferencia magistral de Boa Aventura de Sousa Santos. Luego hay un intervalo de 13 a 14 y 30 y a las 14 y 30 de 16 y 30 comienzan las ponencias y los workshops, las presentaciones de manera simultánea. De 16 y 30 a 18 y 30 se dan inicio a los conversatorios programados. Y a las 18 y 30 a 20 y 30 va a estar la segunda conferencia magistral. El martes, miércoles y jueves, el Congreso sigue con ponencias y workshops por la mañana, toda la mañana, siempre desde las 9 de la mañana hasta las 13. Luego del intervalo, continuamos a la tarde entre las 14 y 30 y 16 y 30 con ponencias de workshop. Martes y miércoles, el día jueves ya no, porque se supone que ya hayan cerrado. Y de 16 y 30 a 18 y 30 conversatorios, lunes, martes y miércoles. El día jueves es la conferencia magistral de cierre, el acto de cierre y la premiación de los distintos premios, tanto de Extensión, Investigación Hipogrado o Arostegui, que recuerden que este año se premia por dos años consecutivos, es decir, se premia por el año 2020 y por el año 2021. Hay una doble premiación, solamente en el Arostegui. La próxima diapositiva, Soledad, por favor. El encuentro del ARCISUR tiene lo que ustedes ya conocen, la reunión del Consejo de Decano, el Grupo Permanente de Extensión, el Grupo Permanente de Investigación en Progrado y el Grupo Permanente de Integración Curricular. Eso es lo que está dentro del programa, que son los encuentros habituales. En cuanto al encuentro de cátedras, estos encuentros están organizados por las áreas disciplinarias que los solicitan, de manera conjunta con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y con nuestra Facultad, por supuesto. La organización del encuentro va a proveer las aulas virtuales soporte para el funcionamiento de los encuentros de la cátedra y se prevé el encuentro de dos áreas disciplinares máximo hasta este momento, que yo interpreto que han sido cubiertas por las dos que han solicitado, que son las áreas disciplinares de accesibilidad universal y la de urbanismo y planeamiento territorial. La próxima, por favor. Le toca a Adriana. Sí, bueno, buenas noches ya a todos y todas. Gracias, sumamente interesante el tema que nos convoca la verdad, universidad y sociedad, y agregamos en la pospandemia, todavía en pandemia, y el taller virtual que sí se ha dado el año pasado, ya ha trabajado sobre la pandemia, y buscando una vuelta de rosca también sobre todo eso que significaba la virtualidad. El taller virtual en Red Arquisur nos ha planteado de golpe que todo era virtual, es decir, ya la particularidad de lo virtual se había hecho un tema común, entonces hicimos mucho más foco en lo que significa la red, y así hoy también, en este año, seguimos con el tema de la virtualidad. De tal manera que se ha afianzado el sistema de esa red a través de un colectivo integrado por docentes y estudiantes que conformamos este workshop de todas las facultades y escuelas de arquitectura que conforman e integran en la Arquisur. 30 o 31 mencionó el señor decano, y bueno, es una amplia participación y en nuestra facultad está validada como materia lectiva, así que también tiene como esa particularidad atractiva, digamos. También es un interesante factor o cualidad que conlleva el TVRED, es que pertenece a lo que se denomina Cátedra UNESCO, Ciudad y Proyecto. Ha entrado también dentro de esa, digamos, condición que la potencia, que lo potencia y que le permite como ampliar su red o ampliar también la vinculación de conocimientos. Metodológicamente se trata de un workshop, de un workshop en el que la particularidad es el trabajo colaborativo, el intercambio entre los contextos que interactúan y donde se produce una constante, digamos, pregunta, cuestionamiento, una constante problematización sobre los asuntos que nos interpenan sobre nuestras ciudades latinoamericanas. Cada una con su particularidad y sus cosas en común que compartimos. Y en este caso, la pandemia y cómo todo eso nos atravesó a todos en todas las dimensiones, y cómo pensarnos, pensar el hábitat desde esa perspectiva. Siempre el taller virtual intenta enmarcarse dentro de la temática general del ARQUISUR, y a partir de ahí hacer su propuesta, este workshop que utiliza las plataformas virtuales, y que el año pasado, y seguramente este año también, vamos a indagar sobre nuevas plataformas que nos han llevado a trabajar en Clave Didáctica, el Paddle, el Miró, el Facebook en Clave Didáctica también, y una serie de otros programas que permiten la intervención y el encuentro, ¿no? que es muy, muy rico. Siempre trabajamos con contextos ajenos, es decir, Tucumán trabaja con Brasil, con Chile, con localidades, con facultades de Argentina, intercambiamos los contextos y, por lo tanto, las problemáticas. Contamos con una contextoteca que viene sumando y enriqueciéndose desde hace tiempo, que comenzó todo esto en el 2012, y de alguna manera todo ese material que ya tenemos es utilizado y reutilizado para las nuevas propuestas, sumando siempre y enriqueciendo y culminando en publicaciones. Con esto los estudiantes logran como, de algún modo, viajar, ¿no? Viajar a otros contextos, encontrarse con pares y problematizar, debatir y discutir estos aspectos que nos convocan y nos interesan tanto de forma disciplinar y que tienen que ver con la ciudad, con el campo, con la sociedad, con lo social, con todas las problemáticas de las ciudades, sus densidades, sus márgenes, la pandemia en particular, cómo ha impactado tanto en el hábitat, sobre todo en el hábitat precario, y, bueno, nos interpela sobre cómo es nuestra presencia como universidad y particularmente Facultad de Arquitectura, cómo incide nuestra presencia en el medio. Es un punto crítico que debemos cuestionarnos y dejarlo plasmado y planteado y, bueno, y que las preguntas empiecen a rodar caminos y también a deconstruir nuestros modos de hacer, ¿no? Entonces, en este workshop suceden muchas cosas porque están muy claras las consignas y los modos de hacer, de encontrarnos y de producir para poder arribar a un puerto seguro en una, lo que fue el año pasado fue la construcción de la ciudad Arequizur en la Feria de Ciudades, que se puede visitar, conocer y explorar todos los resultados e interactuar todavía a través de, entrando al Miro por el blog del taller Virtual Arequizur, que después les puedo decir el nombre exacto. Entonces, bueno, esta forma de encuentro de distintos contextos permite no solo problematizar las cuestiones que hacen al hábitat, al urbanismo, sino también métodos o metodologías de enseñanza, didácticas particulares que hacen a cada una de las facultades o los talleres de arquitectura, modos de aprendizaje, donde también enriquece este colectivo y enriquece justamente a la disciplina, ¿no? Conversatorios que se dan entre todos, docentes, estudiantes, y los estudiantes particularmente con una voz muy, muy activa, muy participativos, donde dan cuenta de sus modos también de sentir, percibir y a través, por ejemplo, del Street View, hacer visitar o viajar a los del contexto ajeno a sus propias ciudades, haciéndoles conocer las problemáticas que han detectado y que quieren pensarse. Pensarse en, finalmente, actos proyectuales o propuestas proyectuales luego de atravesar una mirada crítica. Así que, bueno, todo eso se va a producir en agosto, porque nosotros trabajamos primero en una etapa que más o menos es entre el 8 y el 25 de agosto, en un workshop intensivo, convocado. No existe instancia presencial, lamentablemente, esa foto es un hermoso recuerdo al cual volveremos de nuevo, pero teníamos instancias locales que son presenciales, ahí trabajando en forma presencial con nuestros estudiantes, pero sobre contextos ajenos y todos conectados en red con los otros compañeros de otras facultades. Esta vez lo hacemos todo de manera virtual. Y, bueno, estamos reuniéndonos hace bastante, todos los coordinadores de cada uno de los contextos, generando toda esta temática, las modalidades y consignas que vamos a definir para este workshop, que, como dije, se hace en agosto y se presentan sus resultados dentro ya del marco del congreso, del encuentro. Y, bueno, logramos así láminas interactivas, videos, que se pueden observar en YouTube, las modalidades y las metodologías y conversatorios y también los invitados propios que hubo el año pasado del taller virtual, ¿no? Fuera de lo que sería el congreso porque no estaba. Así que, bueno, esperamos esta participación que sea muy activa y, sobre todo, nos toca el gran desafío de ser parte de los anfitriones. Así que hay que lucirse y hacer un trabajo donde mostremos nuestra ciudad y nuestra universidad para hacer material de trabajo, de mirada y de encuentro y también un espejo, ¿no? Donde...